No, no, nosotros sabemos que está muy parejo. Neubel viene haciendo las cosas muy bien, ya del torneo pasado. Como dijiste vos, no afloja, pero bueno, también nosotros no poder ganar de local otros días contra... El otro día creo que también se acerca Boca, hay muchos aquí por Senal. Creo que va a ser una pelea hasta la última fecha. Pero bueno, nosotros somos conscientes de que no podemos dejar pasar puntos. Sí, sí, sabemos que todavía tenemos que enfrentarnos contra equipos que vienen peleando con nosotros de arriba. Creo que la número 13 tenemos la NU, creo que la 14 Boca y la 15 Neubel. Creo que es un victorio bastante complicado, pero bueno, lo importante es tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posible y bueno, encontrarse en las últimas fechas lo más arriba posible. Si el campeonato terminara hoy, ustedes no salen campeones porque entre Argentino Junior, Godoy Cruz y Tigre de locales, tres equipos que luchan por mantener la categoría sacaron dos puntos de nueve. Ahí está la historia. Sí, sí, ahí está la historia. Yo creo que no tan solo de este torneo, sino también del torneo pasado. Esa es la cuenta pendiente que tenemos, que de local nos cuesta. Cuando vienen equipos a cerrarse o a buscar un empate, creo que se nos complica. Así que nosotros estamos trabajando durante la semana para contrarrestar eso. Yo creo que para pelear un torneo es muy importante ganar de local. Pero parece que vuelve lamentada rotación. ¿Esto lo habló con ustedes? ¿Fue una decisión directamente del técnico? No, 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 no habló con nosotros. Es una decisión de Juan que es totalmente entendible y respetable. Pero bueno, estamos a disposición del técnico para cuando él lo necesite. Así que bueno, yo creo que los que le toca salir y los que le toca entrar, creo que van a hacer las cosas muy bien y están capacitados para eso. Gracias.